Y después de una semana de bombardeos, de reivindicaciones homosexuales y del orgullo gay, todos mis respetos en los estadios, en reivindicaciones por televisión, por la radio, publicidad, del orgullo gay, yo soy militar, yo soy homosexual, pues también yo soy, no, no, yo no salgo del armario, pero le voy a decir lo que pienso. También tengo mis reivindicaciones esta mañana, como usted debería tener sus reivindicaciones y sus derechos, para que tenemos miedo a abrir la boca ante el mundo y soltar la palabra. Yo también tengo mis derechos y mis reivindicaciones como cristiano. Yo me llamo, salían yo, me llamo fulano de tal, soy abogado y soy gay. Y todo el mundo aplaudiendo. Ojo y di algo que te ponen en la cárcel. Pues bueno, voy a decir algo esta mañana. Yo soy Manolo Solé Curiá. ¿Me ven? Pastor evangélico. Yo no soy gay, pero soy hijo de Dios, cristiano, lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Tengo mis derechos. No con esto, no estoy insultando a nadie. Yo no entiendo mis derechos. Porque ellos a mí no me insultan. Tienen sus derechos. Hay democracia. Yo también tengo mis derechos. Parece que tenemos que conbregar, no. El respeto porque tengo mis derechos. Rosa Vives Villar, pastora, no es lesbiana, es hija de Dios, llena de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Hay que reconocer nuestros derechos. Porque queremos, somos hijos de Dios, sí o no. Un hijo de Dios cree en la palabra de Dios. Y la palabra dice lo que dice. Así que dicho esto, ya he reivindicado. Y no voy a la plaza porque voy a ir a la plaza. Está bien aquí. Bien. Gloria al Señor. No tenga miedo nunca a reivindicar sus derechos. Nunca. Alguien me decía, pastor, quizás si hago esto. Pero los cristianos no somos tontos. Buenos y tontos no. Tenemos nuestros derechos. Está en la palabra de Dios. Hay gente que callan, que callan. No, no, no. Tienen que callar. Tienen que decir la verdad. Y la verdad es que Dios es nuestro Dios. La palabra es nuestra vida. Somos santos para Dios. Somos íntegros para Dios. Y Dios me hizo hombre. Y como hombre soy hombre. Y a usted te hizo mujer para ser mujer. Aleluya. Gloria al Señor. Y si me dio un aparato es para usarlo. Pero con la persona correspondiente. Aleluya. Gloria. Lo otro es para otra cosa. No es para lo. Vamos allá. Venga, va. Bueno, después de hablar durante un tiempo de subiendo un nuevo nivel de amor. Ay, pastor, me hablaste del amor y ahora. No, no. Es que amor es decir la verdad. Sin faltar a nadie. Yo no estoy contra. No. Tienen sus derechos. Pero también tengo mis derechos. Y punto. Y punto. Y si no los defiendo, soy un cobarde. Y los cobardes van al infierno. Dice, los cobardes, incrédulos, hechiceros, van al infierno. Entonces, tenemos que decir la iglesia, soltar en esos tiempos la gran verdad de Dios. Somos hijos de Dios. Aleluya. Después de hablar de subiendo un nivel de amor, es el fundamento para decir, hicimos un fundamento durante siete semanas para hablar sobre un crecimiento en la fe, para edificar cómo edificamos el edificio de la fe. No se puede edificar un edificio sin un fundamento. Y la base de la fe es el amor. Amén. Y hablamos del primer punto de edificar el edificio de la fe, hablando sobre haciendo rodar la piedra de nuestro imposible. Y hoy vamos a seguir con el tema de la fe y vamos a hablar de creciendo en fe. ¿Cómo ir creciendo en fe en base a este fundamento del amor? Ahora bien, yo no le voy a hablar de la fe vestida de humanidad y de religiosidad. Yo, si usted espera que yo hable de la fe como algunos que esconden entre Pinto y Valdemar, no. Le hablo de la fe desnuda, sin religión y sin vestida de tradición religiosa y no, simplemente desnuda, vestida de la palabra de Dios. Porque no es la fe humanista, no es la fe religiosa que vence el mundo, es la fe de Dios en nuestras vidas que hace que venzamos el mundo. Hablar de vencer el mundo es vencer toda situación que se levanta contra nuestras vidas. Dios lo dice, yo lo creo y punto. Y además lo experimentamos. Venga lo que venga, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe. Ahora, no cualquier fe. La fe vestida de la palabra es tal y como es. Por esto la religión mató a Jesucristo. Y usted va a ver como mañana algunos de mí me escriben y dicen, tú eres hijo del diablo, falso profeta, arrepiéndete porque todavía tienes tiempo para arrepentir. Yo no tengo que arrepentirme de nada. Yo predico la palabra de Dios tal y como es. Y a usted le respeto, pero Dios me llamó a predicar fe y la predicaré mientras viva. Punto. Porque Dios me llamó a hablar de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, número uno que quiero decirle a usted esta mañana. Mientras los cristianos no tengamos un crecimiento en la fe. Dicho cristianos. Y no hablo de la gente que pasó por las aguas, bautismos. Claro que hay que pasar por las aguas. Hablo de que están nacidos de nuevo, que realmente creen en Jesús. No tengan un crecimiento en la fe. Entonces, las buenas nuevas de Jesucristo siempre serán muy difíciles de creer. Serán demasiado buenas para poderlas creer. Porque si no hay fe, ¿cómo yo voy a creer que por las yacas de Jesucristo somos sanados? Si no hay fe, ¿cómo voy a hablar lo que no es como si fuera? ¿Cómo yo hablaré el día, a medio de la noche? ¿Cómo lo hablaré que soy sano en medio de la enfermedad? ¿Cómo yo hablaré, dígame usted, cómo yo hablaré prosperidad en medio de la pobreza? ¿Cómo hablaré salud en medio de la enfermedad? Porque fe no es hablar salud cuando soy sano. Fe no es hablar prosperidad cuando estoy pobre. Fe es hablar el día, a medio de la noche. Entonces, pastor, es que yo hablo, gloria a Dios cuando estoy bien. Esto lo hace cualquiera. Cualquiera darle la gloria a Dios una vez todo está bien. Pero la fe, Dios nos dio la fe para usarla en los momentos más difíciles. Y la fe es, voy a mirar lo que creo en lugar de mirar lo que veo. Porque la fe de Dios cambia las circunstancias. Porque en este transcurso, pasar al otro lado, siempre se levantarán tormentas. Pasar de la religión a pasar a una vida de relación con Dios, siempre se levantarán tormentas. Ahora, es de miedo a las tormentas que yo debo creerle a Dios lo que Dios me dijo. Es de miedo de la enfermedad que debo creerle a Dios que por allá soy sano. Es de miedo de la pobreza de una empresa va mal. Decir, no, no, Dios me hizo hacer esta empresa y yo sé que va bien. Yo sé que todo irá bien. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y tengo la fe. Y Dios siempre recompensa a la gente de fe. La fe que Dios bendice es la fe clara, vestida y limpia de la palabra de Dios. Amén. Yo sé que a muchos les duele, pero la única forma de reaccionar, que tu vida puede salir de la depresión, no es a través de la religión. Tu bondad jamás te va a cambiar. Tu ser bueno jamás te va a hacer salir de la depresión. Tu ser bueno jamás te va a dar dinero. Tu bondad jamás te va a cambiar. Porque si fuera por tu bondad, Jesús perdió el tiempo en la cruz de cobai. Nadie es bueno. Necesitamos creerle a Dios lo que Dios hizo. Y entonces cuando lo que Dios hizo lo creo, lo confieso, entonces voy a ver su gloria de Dios. Amén. Así que cuando no crecemos en fe, cuando lo que oímos de la palabra de Dios decimos, este pastor está loco. No, 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 yo debo hacer algo para tener algo. No, Dios ya hizo todo para que usted tenga algo. Esto que tiene que hacer es creer. Para el que cree, nada es imposible. Él ya fue a la cruz para que usted fuera bendecido. Él ya pagó por sus pecados para que usted fuera libre de sus pecados. Él ya pagó con todos tus vicios para que usted fuera libre. Usted debe creerlo. Amén. Bien. Ahora, número dos. Ningún cristiano, un cristiano debería saber cuál es su autoridad. Porque yo, por ejemplo, soy catalán, soy español y tengo unos derechos. Soy de Balaguer y tengo unos derechos. Tenemos una iglesia y sé cuáles son mis derechos como iglesia. A mí no puede venir nadie a decirme ahora, no, me cierra la iglesia. No, tengo unos derechos. Me vienen y me dijeron, a ver, usted, ¿usted tiene el carnet de pastor? Porque querían ir. Sí, tengo un carnet de pastor. Mira, ah, vale, muy bien. Siga. Porque si usted tiene el carnet de pastor, dice, no, la iglesia se cierra. Sé cuáles son mis derechos. Entonces, como que sea, sé cuáles son mis derechos. Y cuando sé cuáles son mis derechos, voy con ellos hasta el fin del mundo. Sé que como catalán tengo unos derechos. Como español tengo unos derechos. Entonces, ahora, mucha gente va a la iglesia. ¿No sabe cuáles son sus derechos? Va a la iglesia y le pegan por aquí, le pegan por allá. El diablo le pega por aquí, le pega por allá. Lo enferma, lo mata, lo destruye, lo empobrece. Y dice, no, gloria a Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué gloria de Dios? ¿Usted cree que a Dios le trae gloria a la enfermedad? ¿Usted cree que le trae gloria a Dios a sus vicios, a su vieja vida? No, a Dios le trae gloria a una nueva vida. Dios dice, tenéis unos derechos. Así, mi primer derecho es, yo debo crecer en la fe. Debemos crecer en la fe. ¿Por qué? Porque si no crezco en la fe, jamás tendré una revelación de quién soy yo en Cristo Jesús. Si no crezco en la fe, jamás tendré una revelación clara de quién soy yo en Cristo. Jesús. ¿Amén? No sabré mis derechos. ¿Por qué te debo crecer en fe para saber quién soy yo como cuerpo de Cristo? ¿Cómo cristiano? ¿Qué autoridad tengo? ¿Qué posición tengo? ¿Dónde puedo llegar? ¿A quién puedo mandar? Ahora bien, nadie puede tener una revelación de quién es en Cristo Jesús, si primero tienen una revelación de realmente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Mucha gente no sabe quién es Jesús. Mucha gente que está en las iglesias evangélicas, yo no hablo del mundo, no sabe quién es Jesús. Y si yo no sé quién es Jesús, entonces no voy a saber quién soy en Cristo Jesús. Y si no sé quién soy en Cristo Jesús, jamás creceré en fe. Debo saber, ¿creezco en fe? Entonces, la fe me dice quién soy y quién soy me dice por qué quién es Jesús. O sea, ¿por qué sé quién es Jesús? Sé quién soy. Y sé quién soy porque crezco en la fe. Muy bien. Vale. Ahora, tristemente para muchos cristianos Jesús solo es una religión más. ¿Por qué mucha gente jamás cambia? Yo no entiendo, pero es la verdad. Por ejemplo, con Jesús había miles de personas que lo seguían. Miles de personas. Pero a la hora de la verdad, solo había 120 que se quedaron con él. Usted miraba un trastorno y decía, había 5.000 gritando, gloria a Dios, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero cuando él les dijo, usted me sigue porque han comido, pero si no comen mi carne, mi sangre, dura esta palabra. ¿Qué fueron? Le seguían miles, pero en el aposento alto, 120 se quedaron. Y con 120 cambiaron en el mundo porque sabían quién era Jesús y quién eran ellos en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, mucha gente cree que Jesús es una religión más. Por esto, si usted cree que Jesús es una religión más, cuando venga el día malo, usted, ¿dónde está Jesús? Mucha gente cree que Jesús es un día y día a la semana a la iglesia. No, no está mal que venga el día a la semana, porque tiene que saber quién es Jesús. Pastor, yo vengo un día a la iglesia. ¿Está mal? No. Mejor que venga todos los días, que hay reunión. Pero tiene que saber quién es Jesús. Porque hay gente que va a la iglesia y no sabe quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? No, murió en la cruz, Salvador, el Mesías. Sí, el Hijo del Dios viviente. Usted puede decir lo que ahora leeremos, pero si no hay una revelación del Hijo del Dios viviente. Usted puede saber el Hijo del Dios viviente. Y usted puede decir, mira, es que el pastor me dice que declare salud, que declare prosperidad. Usted puede saber las llaves de la fe. Pues si no se le revelan. Si no se le revelan, será mente. Usted puede venir a la iglesia todos los días y no sabe quién es Jesús. Hay gente, hay gente que va a Jesús, va a la iglesia cuando hay necesidad. Corre a la iglesia cuando hay necesidad. Y cuando Dios, a través de los dones, opera, ya se van. Y dicen, ya vendré cuando haya necesidad. Porque ahora todo me va bien. Pero no conocen a Jesús. Nunca les irá bien. Porque llegará el día malo y todo es como levantar una casa en la arena de la playa. ¿Usted cree que va a aguantar? ¿Usted cree que le van a dejar hacer una casa en la arena de la playa? No se la van a dejar hacer. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos. ¿Usted cree que el diablo no va a derribarle, a vergonzarle, a enfermarle, a arruinarle? Si usted levanta una vispera en la arena. No, tiene que saber quién es Jesús. Jesús no es una religión. No es un correr a la iglesia un día a la semana. No es cuando estoy mal, corro a la iglesia, pastor, ponme las manos porque me estoy muriendo de hambre. No es así. Puede que usted entre por necesidad. Porque tiene que quedarse. Porque la gente viene por problemas. Debería quedarse para glorificar a aquel que resuelve los problemas. No, la gente viene por un problema. No, pues debería quedarse porque lo que resuelve el problema es aquel que resuelve los problemas. Está la llave. Entonces, la pregunta es para usted esta mañana. Y tómaselo bien. No, 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 ya he cumplido. Venga, si me la una, me la tengo. No, 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 no. Las cosas se quedan mal. ¿Quién es para usted realmente Jesús? ¿Quién es para usted Jesús? ¿Quién es para usted Jesús? ¿Quién es para usted? He visto líderes que no conocen a Jesús. He visto pastores que no conocen a Jesús. He visto gente, líderes que no conocen a Jesús. Traen la obra de Dios, pero no conocen a Dios traen la obra. ¿Y qué pasa? Cualquier vez mal se los lleva. He visto líderes que nunca cambiaron. Que puedes predicarles esto, esto, pero no van a cambiar. He visto líderes que nunca te dirán. Por ejemplo, hablamos de la honra. Nunca van a honrar. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. No conocen a Jesús. Pero cuando conoces a Jesús, ya muere y vive para Jesús. Y si Jesús dice que hay que honrar, honro. Yo no digo que todo esté correcto allá afuera en los gobiernos. Pero lo que creo es que Jesús me dice que hay que honrar y punto. Yo no me importa lo que hagan. Debo honrar. Entonces, ¿por qué no honramos? ¿Por qué a veces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conozco a qué poesía. Si conociera a Jesús, me enamoraría tanto de Jesús. Que jamás uno caería. Entonces, no importa qué problema. Usted puede ser libre de su problema. ¿Usted conoce a Jesús? Jesús es más que una religión. Jesús es más que correr a la iglesia un día a la semana. Jesús es más que correr a la iglesia el día que tengo problemas. Aleluya. Escúcheme. Aleluya. Mire, Mateo 16. Aleluya. Escúcheme. Yo, conocer de Jesús no es conocer a Jesús. Todos conocemos de Jesús. Hasta los niños de la escuela de mi casa ya conocen de Jesús. Pero no conocen a Jesús. Mucha gente está en las iglesias y conocen de Jesús. Sí. Nació en un pesebre. Murieron en la cruz para salvarme. Pero esto es conocer de Jesús. La pregunta es si usted conoce a Jesús. Yo conozco la biografía de grandes deportistas. Me gustan las biografías. Me gusta leer la biografía de fulano. Porque cuando hablo, quiero hablar. No porque me dicen. Porque quiero tener una... Sé de lo que hablo. Si yo le hablo de una persona, me gusta saber de quién hablo. No hablar porque me dicen. Porque es la corriente del mundo. Yo le puedo decir dónde nació Ronaldo. Qué hace Ronaldo. Qué horas trabaja Ronaldo. Messi. Grandes deportistas. Políticos. Me gusta saber el jefe de la Coca-Cola. Cómo triunfó en la vida. Me gusta estudiar. Ahora, ¿conozco al jefe de la Coca-Cola? No lo conozco. ¿Conozco a Ronaldo? No, no lo conozco. ¿Conozco a Messi? No lo conozco. No, no lo conozco. Pero conozco de ellos. Ahora, a mí me da información. Pues no conozco a estas personas. Entonces, conocer de Jesús, a usted no va a cambiarle. Está bien. Pero lo que va a cambiarle es conocer a Jesús. Entonces, mire, por ejemplo, un hombre en Mateo 16. Vero 13 al 16. Entonces, debemos llegar a conocer a Jesús. Viendo Jesús a la religión de Cesario, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen en Balaguer? ¿Qué dicen en Targa? ¿Qué dicen en Cataluña? ¿Ese país de quién soy yo? Y ellos miran que dijeron, no, unos Juan el Bautista. Juan el Bautista, hace milagros, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías. La pregunta es, ¿qué dice usted de quién es Jesús? ¿Ves la gente? Ahora, ahora bien. Y él les dijo, ¿y ustedes? ¿Por qué les preguntaba esto? Porque se jugaban cuatro generaciones. Se jugaban un cambio. ¿Por qué esta gente jamás iban a cambiar? Dicen, no, Jeremías, Elías. Y esta gente iba a la iglesia. Esta gente iba al templo todos los días. Pero Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Pero esta gente no iba a cambiar. Se iba a morir con su religión, con sus pecados. Iban a morir con su hipocresía. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, sale, sale Simón. ¿Sabes quién era Simón? Una persona que hoy decía blanco y mañana decía negro. Que un día iba a la iglesia y otro decía no iba a la iglesia. Que un día decía gloria a Dios y otro decía, ¿qué pasa aquí? Pero en un momento dado, Dios vio su corazón y le dio una revelación. Y este Simón significa caña cascada a merced de los vientos de la vida. Hay muchos cristianos que son cañas cascadas a merced de los vientos de la vida. ¿Devende cómo va el viento? No, pastor. Y yo le dije, no, pastor, cuando esté bien vendré la iglesia. ¿Usted viene vendré la iglesia? Caña cascada, rota, caña. Ven cuando estés mal porque necesitas a Jesucristo. La iglesia es determinante para que usted cambie su matrimonio, cambie su economía, cambie su vida, forma de hablar, forma de vivir. Escúchame. Ahora, Simón tuvo una revelación. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Era algo más que un concepto. Algo más que saber que era el Cristo. No, no, tuvo una iluminación, tuvo una revelación. Tú eres todo. Tú eres el autor de la vida. Tú eres el respirar. Tú hablas a la noche, te obedece. Tú hablas a la tormenta y te van a obedecer. Tú eres Dios hecho hombre. Tú eres todo. Tuvo una revelación. ¿Quién es para ti Jesús? Jesús para ti debería ser todo. Todo. No puede ser para usted todo. Sálvame el Barcelona, el Madrid, la política. Diga, Jesús debería ser todo para usted. O es todo o no es nada. Y ahora Jesús le responde. Yo también te digo. Simón, caña cascada a merced de los vientos. Ya nunca más serás a merced de los vientos. Nunca más serás un cristiano que hoy vas, mañana no vas. ¿Se ha visto cristianos que hoy van, mañana no van? Ahora tú mira esta vida, la gente esta, que van y no van. Gente de doblez. Mira cómo les funciona la vida. No les funciona. No, no, pero si voy a la iglesia, pero ir a la iglesia, cualquiera puede ir a la iglesia. Pero eres iglesia. Pastor, ¿cómo me hablas? Porque quiero que te vaya bien. Tú, Simón, caña cascada, tú eres Pedro. Le llama, ya le cambia el nombre. Le cambia la ideología. Le cambia el futuro. Le cambia su presente. Nunca más serás un Simón. Esta revelación te da la autoridad para ser una... Pedro, Pedro. ¿Sabes qué es la palabra Pedro? Míralo en el diccionario. Piedra viva del mismo material que la roca, Cristo Jesús. Sobre esta... Sobre esta roca. La roca de la revelación de quién soy yo, fundaré a la iglesia. Y a ti, a ti, a ti, Pedro, ya lo dice Simón, a ti, piedra viva, te daré las llaves. ¿Usted cree que Dios puede dar las llaves a una persona doblez? Que hoy voy, mañana no voy. ¿Usted cree que Dios puede dar las llaves a uno que no conoce a Jesús? ¿Para qué? ¿Usted cree que Dios va a bendecir a alguien que no conoce a Jesús? Si va a ser su ruina. Si Dios bendice a alguien, va a ser su ruina. Si usted le da 100.000 euros a personas allá afuera, en dos días quedan arruinados. Porque no saben administrarlo. Porque no tienen conciencia. ¿Por qué? Porque, escúcheme, salió Poli, el potro, el potro este, el que... ¿Eh? El potro de Vallecas. El potro de Vallecas. La gente más baja, en todos los aspectos, vive allí en los lugares más bajos. Con un hombre que ganó millones. ¿Por qué? Porque ganaba millones. Pero se lo gastaba con mujeres, con droga, con alcohol. Porque no tenía una administración. No tenía una educación. ¿De quién? ¿De qué? El valor del dinero. Porque no había un fundamento. ¿Cómo Dios te va a dar una bendecida si no tienes un fundamento? ¿De quién es Jesús? Imposible. ¿Por qué? Porque lo mal usarás. Te matará. Porque la bendición o te levanta o te mata. Para que Dios te bendiga y te saber. Tienes que saber quién es Jesús. ¿Me captas? A ti te daré las llaves. Ahora, ahora ya no eres Simón. Esta gente ha hecho nueva criatura. Te daré las llaves. O sea, te daré la autoridad para atar y desatar. Lo que haces en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Y lo que haces en el cielo, yo lo desataré en la tierra. O sea, a ti te daré. Te daré el poder para saquear el infierno. Y el infierno, los demonios, los budas. Hay gente que tiene budas en su casa. Los budas. Nada. No, pero lo ha encontrado usted. Usted será señor y no será esclavo. Esto será un cristiano. Esto es saber quién es Jesús. Cuando sé quién es Jesús, lo mejor está por venir. Pero cuando sé quién es Jesús, ya se terminan los chinchullos, los líos. Ya muere la vieja vida y se levanta una nueva vida de autoridad, de respeto, de honra. Sé quién es Jesús. Y puedo decir, yo respeto a la gente. Por favor, usted no coge. O sea, yo al pastor, no, yo no me desprecio a los homosexuales. Lo respeto. Oye, aquí nos viene la persona. Y lo respetamos. Y viene vestido de mujer los viernes. Y Dios me libre. Dice, hay que respetarlo. Mientras, guarde respeto. Porque tiene una oportunidad. Porque también tengo derecho a defender mis principios. Aquí puede entrar una prostituta y la respetamos. Porque es una ama para el Señor. Es una ama para el Señor. Pero de esto, a callarme. Que no puedo decir que soy, pastor evangélico, que creo en la palabra de Dios. Que soy hijo de Dios. Oh, hijo de Dios al siglo XXI, sí. Soy hijo de Dios al siglo XXI. Yo soy, soy hombre y amo a Dios y tengo mis derechos como tú los tienes. Y no me callaré. Porque si yo me callo, avergüenzo a Dios. Y si hablo, dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confieso delante de Dios. Pero el que me niegue, ¿qué es negarse? No, callaré. Y yo callaré delante de Dios. Y te prometo, que si Dios no te recibe, Dios jamás te bendecirá. Hay que hablar nuestros derechos. Respetarse por hablar nuestros derechos. Aleluya. Gloria a Dios. Anote. Solo cuando crezca en revelación de quién es Jesús, creceré en revelación de quién soy yo en Jesús. Solo cuando crezca en revelación de quién es Jesús. Jesús, pastor, ¿qué es Jesús? Todo. 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 Yo iba a la iglesia de jovencito, pues no conocía a Jesús. Pero cuando Dios se me reveló, cuando Jesús se me reveló y me miré al espejo, y vi tanto, tanto pecado, tanta muerte, tanto, tanto deshonra, tanto, y que Él me amaba. Y entendí quién era Jesús. No me para mi padre. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, mi hija me recogerá. No, es que sí. No, 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 no. Dejamos que entierran a sus muertos. Yo no importa mi hermano, mi padre, los amigos, la tienda, lo que dice la gente, yo seguí a Jesucristo. Sigue Jesús. Llevo 40 años y sigo a Jesús porque conozco a Jesús. Porque Él me ha hecho libre. Lo que no hizo el doctor, lo que no hizo la medicina, lo que no hizo el mundo, lo ha hecho Jesús. Jesús me cambió y me transformó. Y sé que Jesús está en la iglesia y Jesús es el Dios de la iglesia. Punto. Pastor radical, sí. La gente que vive es la gente radical. La gente entre Pinto y Valdemoro. Nunca harán nada. O somos o no somos. Aleluya. Ay. En Cristo yo puedo saber mi nivel de autoridad. Observando que yo la vida me desanima. Pastor, tengo autoridad, tengo autoridad, sí. Oye, tanta gente quiere un mensaje. Tengo autoridad. Oye, esa autoridad. Por ejemplo, perdona, pero mañana cuando el jefe te grite. A ver si sabrás honrarle, callar. Eso también es autoridad. Cuando mañana te encuentres con un problema, con un cáncer. A ver si te vas a quejarte. Usar autoridad. Mañana cuando tengas una situación. Que el banco te llame. O tengas un despido. Y tú te vas en contra. Vamos a ver si tienes autoridad o tienes queja. La autoridad funciona. Cuando viene el problema. Cuando viene el problema. Dicen, mira. Grande María. Dicen, tienes algo en la cabeza que no. ¿Qué puede ser? A ver la autoridad que tienes allí. A ver qué autoridad tienes allí. Para decir. No, esto es lástima. No, Señor. Yo sé quién soy, Señor. Yo sé quién soy, Señor. Y le hablo, le hablo, le hablo al problema. Le hablo a tormenta. Le hablo a la enfermedad. Aleluya. Aleluya. Escúchenme. En el momento más difícil de la vida de Jesús. No en el momento más fácil. No en el momento que todo el mundo decía. Gloria a Dios. Lo hacemos rey. Cuando entré en Jerusalén. Lo hicieron rey. Rey. Este es el rey. Todos he visto. Me echaban mantos. Rey. Rey. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Todos. Rey. Fácil, ¿eh? Decirle el rey cuando entra en Jerusalén. Pero cuando se encuentra en casa de Pilatos. Con una corona de espinas. Azotado. Desfigurado. Y veía los clavos de Roma. Y la cruz de Roma. Que le esperaba la muerte. Pilatos le suelta una. El diablo le suelta una. El diablo viene a soltarte una. Cuando todo te va mal. Cuando todo te va bien. No viene el diablo. ¿Para qué? Y dice. Pilatos dice. Jesús. ¿Eres tu rey? ¿Eres tu rey? Porque ya te estaba atormentado. No. Esa mujer dijo. No tengas nada con este justo. No tengas nada con este justo. Libéralo. Libéralo. Jesús. Eres tu rey. Él puede decirle. Pues mira. Déjame libre. Déjame libre. Dios. Ya ves como estoy señor. Bueno. Yo. No, no. Yo no voy a la iglesia. Yo he ido. Fui un día. Dos días. A ver. ¿Qué pasaba? ¿Vas allá? Que te quitaré el dinero. No, no. Y fui un día. A ver. A ver. Y verdad. Piden dinero. Piden aquí. Fui un día. Pero no iré más. No, no. No, no iré más. Vino papá. Ey. Hijo mío. ¿Vas a la iglesia? No, papá. No, no. No. Fui un día. Por casualidad. Mira. Me equivoqué. Hacía. Estís. Estís. Estás a la plaza. Para rotar. Por esto. Esto es para valientes. Para cobardes. Eres tu rey. Y él dijo mío de la desigurada y todo. Y dijo. Para esto. Nací Pilatos. Para ser rey. Soy rey. Soy rey. Cuando me seguían miles y soy rey ahora. Que me esperan a la cruz. Soy rey. La pregunta que usted va a hacer esta mañana. Y no se va a hacer conmigo. Tengo que hacer una pregunta. Hoy voy a hacer de Pilatos. Voy a hacerte Pilatos. ¿Eres tu rey? Amén. Amén. Ya te lo diría de aquí un tiempo. Amén. Dicen algunos. No por ti. Pero ¿cuánto cobran al final de mes? A ver si son reyes en sus dádivas. Me cuesta mucho decir. Soy rey. ¿Podrían decir dame lo que es mío? No, señor. No. De la economía soy rey yo. Ay, pastor. Me enganchaste. No. Lo hago con amor. Porque quiero que le vaya bien. Dijo amigo. Soy hijo de Dios. Mi identidad debe ser la palabra. Todo. Ahí usted triunfará en la vida. Le prometo. Triunfará en la vida si la palabra es su identidad. Lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, va. Eixa, mai. Dos minutos y nos vamos. Mire, pastor, pero esto. Mire, mire, mire. Yo no me invento. Mire que dice Apocalipsis 1, 6. Y terminamos. Venga, va. 5, 6. Venga, un poquito más. Perdonen. Coman tranquilos, pero déjenme primero. Apocalipsis 1, 5 o 6. Yo no la invento, ¿eh? La Biblia. La Biblia yo no la inventé. Al que nos amó y nos lavó. Digo, al que nos amó y nos lavó. De nuestros pecados en su sangre. Ahora, me amó y me lavó de sus pecados. Ahora, no solamente me amó y me lavó. Y ahora está. Ahora soy limpito. Ahora soy pobre, pero limpito. Enfermo, pero salvito. Ahora, ahora soy cristiano. Anta prosperidad, anta prosperidad. Anta prosperidad, hay que cargar la cruz. Ahora es verdad. Ahora somos salvos, pero todo el día cargando la cruz. Para la gloria de Dios. Mira, mira lo que sigue ahora. Mira lo que sigue. Mira lo que sigue. Y nos hizo reyes. Nos lavó y nos perdonó, pero nos hizo reyes. Nos hizo reyes. ¿Para quién? No para orgullo. Para Él su gloria. Y honra por los siglos de los siglos. Así que cuando yo digo yo, digo que digo la verdad, le creo la verdad, le doy gloria a Dios. Cuando digo soy rey para dominar. Reír de una autoridad no es para mi orgullo. No, 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 no. Es para la gloria de Dios. Decir lo que Dios dice no es orgullo. Es humildad. ¿Sabes qué es orgullo? Decir lo que Dios no dice. Pero decir lo que Dios dice es humildad. Y me hizo un rey. ¿Sabes qué es un rey? Un rey manda. Un rey ordena. Un rey dice no, no, no. No, de mí no mandan las circunstancias, de mí no manda el tabaco, de mí no manda el alcohol, de mí no manda el sexo ilícito, de mí no manda la pornografía, de mí no manda la droga, de mí manda Jesucristo, de mí manda la vida, de mí manda la santidad, de mí mando yo, no manda el infierno. La pornografía, se cayó la pornografía, se cayó, se cayó la droga, se cayó el sexo ilícito, se cayó, se cayó, ahora soy libre, me lavó y me hizo rey y como rey viviré como rey para darle gloria a honra y que el mundo vea que soy un rey, que soy dominador y no un dominado. ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Juan 18, 6. Se nos fa tiempo. ¡Mire! ¡Ey! Juan 18, 6. ¡Mire! Cuando fueron a Getsemaní a aprender a Jesús, fueron todos ahí a aprender a Jesús. ¡Eh, viajuda de allí! ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¡Iba a aprender a Jesús! Cuando Jesús les dijo, yo soy, no fueron palabras, yo soy, salió el poder, yo soy el gran yo soy. Salió el gran yo soy. Mira, todos se cayeron. Todos se cayeron. Digo, mira, todos se cayeron. Cuando Jesús, si Jesús no deja de usar la autoridad, jamás lo prenden. Pues él tiene que ir a la cruz. Escúcheme. La pregunta es, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Si usted no sabe quién es, el diablo lo va a coger por todas partes. Yo debo saber quién soy. Soy un hijo de Dios, redimido, lavado, limpio. Tengo las llaves, tengo la autoridad. Soy sano, soy bendito. Hablo lo que creo, en medio de lo que veo. No hay depresión, no hay esto, porque me redimió. Soy cabeza y no soy cola. Soy bendito, soy lavado. Aleluya. Y no retrocedezco, porque tengo la autoridad. Y el diablo tiene que irse y buscarse otro, un religioso. Porque conmigo, el diablo no tiene chance. ¡Ey! Aleluya. Aleluya. Hola, aleluya. Escúcheme. Esto de Mateo lo dejamos y esto de Mateo lo dejamos, porque no tenemos tiempo. Ya es suficiente, chicos. Escúcheme. ¿Tienes un DNI? Sí. Tu DNI revela tu identidad personal. Joel Di Lorenzo, no sé qué más. Y esto le revela su identidad. Si quieres ir a Argentina, ¿no? Tendrá tus derechos, tu identidad. ¿Qué te parece? En el mundo tenemos un carnet donde nos revela nuestra identidad, nuestros derechos. Ya vimos en la iglesia. ¿Quién eres? Soy pecador. Soy un pecador lavado con la sangre de Jesucristo. No esperen nada de mí. Soy un pecador. Yo me voy corriendo y no escucho a un pecador. Escucho a un santo. Escúcheme, ahora Dios nos dio un carnet espiritual. Dios nos dio un DNI espiritual. La Biblia es mi DNI espiritual. Que dice, somos más que vencedor. Rosa, vives, billar. Hija de Dios, más que vencedora. ¿Cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Gala, hija de Dios, más que perdedora. Más que vencedora. Entonces vive, de acuerdo a tu nombre. Soy hijo de Dios, Manolo Solecuriá, hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Dios, este es mi DNI. Y escúcheme, ¿y qué voy a decir? ¿Otro DNI? Si este es mi DNI. Este es mi DNI, chica. ¿Qué voy a decir? No, no, soy un derrotado. No, Manolo Solecuriá, hijo de Dios, heredero, bendito, libre, sano, sana, 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 libre. Hombre, diga el débil, diga el enfermo, ¿qué vamos a decir? Lo que vemos o lo que queremos. Mi carnet dice, Manolo Solecuriá, hijo de Dios, sano, bendito, redemido, más que vencedor. ¿Y qué te voy a engañar? ¿Qué voy a engañar? No puedo engañarte. Buscar a otra iglesia, pero aquí le voy a decir la verdad. Escúcheme, así que no vengas solamente a coger conocimiento. Venga aquí a hacer del conocimiento una experiencia de vida en su vida. Póngase en pie.